Y hola que hace gente bonita, que comereja WhatsAfter, grabando un video para todos ustedes Les sé que corra Skull Mua, hablo Happy Boy Me vienen muchos zombies Y estamos otra vez en Chiskyo, lo cual no me voy a adelantar a decir que es el último capitulo porque aun no lo se No soy adivino Exacto El brazo es mio, yiii Bueno, y a ver si esta vez lo logramos Bueno, si lo parque vieron en el video anterior, que fue el primer video editado Nos quedamos trabados, no solo porque Rai se desconecto, sino porque nos quedamos trabados si una parte donde la contraseña no se veía posible Y Pacapodge, bien Y que mierda Si, si, la agarro, voy a pasar por eso Me gusta sentir que tengo un powerapodge de abajo Guau No estoy aun en la contraseña Y nos dimos cuenta de que tal parece Que hay numeros, por ejemplo ese que son 8 numeros romanos Que estan desparcidos por todo el mapa Desde subiendo las escaleras Entonces son 3 numeros Los cuales son Despues de haber jugado varias partidas Descubrimos que son 8 1 Y 2 Claro, si es que Vue es muy troll Eso ya lo sabemos todos Y por lo tanto Yo pensé que los numeros estaban desordenados Rai se al principio no me crezó diciendo que esa era basura ¿Así? Y, bueno, está si yo que se Oh, doble, doble Oh, Kugger NAO Kugger NAO Kugger NAO Kugger NAO Kugger NAO Corre! Viene el quesito goyaaa Ah, te lo sabí Bueno, tengo 2 Tengo 2 Te quedas con el de arriba y el de aca que viene de mierda de zombiqueta loca, espiño un minutito, aca abajo poli, ah que queres que abra el titan? si, a primero, pues yo no tengo fuso de plata para comprar pelo, pero, no, para abrir la puerta ¿cuál es? este? ese, este seguro? si, ese este al hola m**** carajo no, me salio un somio en la cara bueno, yo tengo para abrir, pero igual, hay que ahorrar ¿dónde yo? que opción voy a, voy a no, no, que mierda casi me caigo a ver, hay uno ahí ah, puñalad, miento te vas despertando un 34 puñaladas en tu piso ya tipo, como que eh, vos tenes para la puerta de 8000 y yo toco ropa este bueno, dale, hacemos punto que toco un paca poncho, pues estoy gastando muchas palas que empiezas a tener? la pierna, no? el explosivo corre, corre, corre bien quemes en el infierno va a estar todo ah, no mierda ah, 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 ah ah, me estaba enlazando me estaba enlazando o sea me estaba embiesado mmm, que recolino ya se fue el fuego vamos a... vos abro? y si tenes plata? ah, si tenes plata que es eso? paca poncho, paca poncho cambia la... yiii esta la pitcola aca eh ooo, bueno, abriste la puerta? yo diria que abras vos la pitcola y juntamos plata los dos ya de una para comprarlo la de arriba a ver dos tiros de la... de la mp40 y matase de acuerdo, corrieta yo prefiero tirar uno y apuñalarlo dos veces claro ya que fuera parás, yo voy chiquichén ok, son dos tiros ay, explosivo explosivo, explosivo corre en el ataque tranquilo, paca punche al arma olor 3000 vale a ver, tengo el pecho de Iron Man agarrala no se porque me esperaba que fuera la double deuce bueno, la pasada que me hice estaba lleno de zumbi paso igual cuál te tocó? me tocó double deuce dale, dale antes de que se vas a una de las dos es que tenemos la combinación perfecta lo siento lo siento lo siento cuando bajes no bajes a lo loco es que no se que paso corre 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 la pija la punta de la pija cuando baje bajate un tiro no bajes a lo loco oh no no why world why why i no 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 estamos arriba es la siguiente puerta ok ok no joda no 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 además es tipo me quedo bajo me quedo bajo y hago tipo dos tiritos no gato es que no muere no es que no muere acá tampoco se están muriendo que carajo no que me caiga esa queso que mierda apaga ponch, cambia las pistolas no, no, para, 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 agarra, agarra siiii un putito, uy, es un desplosivo ya esta, ya esta listo matando un tiro la pistola que había atrapado la final trampado yo con el zombie que tengo otra vez me metí podrido voy a abrir, mira yo le di 10 mil otra vez, enserio si dejame hacer 10 mil y haré buscar la puerta del tirón pero si, es que tengo la plata boludo no se como hago dejame agarrar 10 mil y haré buscar la puerta del tirón me aparece es que, estas grabando no? si, obvio que si si, que pasa no, 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 es increíble es de fácil pero, lia, vamos, vamos como si tranquilo venimos para arriba, vamos para arriba abri la puerta, no, dale, dale dale, 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 dale cuánto vale la siguiente? cuatro mil ocho mil, no lo recuerdo es lo mismo, no da la plata jalipote espérate me la estoy jugando un huevo me la estoy jugando un puto huevo y te caíste, enserio te lo mato y te caíste me la agarre oh si, la agarre? double tap, double tap voy a bajar un poco porque acá no me gusta no muere no muere no muere carajo es un salto sin mirar no muere, no muere no mueren, que le pasa? me revento en la puta cara el explosivo pero estoy bien pero si te quito con un tiro con una P40 no mueren carajo lo juro, corre no joder, no tu juego acá mirá ya esta, me veo subí, 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 subí subí, subí esta ... está, te van a terminas matando y te va a cagar la piña que no tranquila, no te me arrepine Oh, tranquilo, la he pasado como el otro día, que agarraste y te pon el... No, me matan, boludo. Es que ves, es que ves... ¿Qué ves qué? Vení para acá arriba de una vez. Yo estoy contigo desde hoy, qué carajo. Nunca me fui. Mentiras... No, por... Abrí, 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 ya abrí, ya abrí, subí para arriba. ¡Bien! En el final del chisque, versión 2.0 y me cago con el puto tiro. Bien, con quien le jode. Corre, corre, corre. A ver, a ver. ¿Le disparaste vos o yo me tiré y...? Lo disparaste. Ah, mierda, me estoy haciendo el macho sonero. No, me cago mi vida, es que me cago mi vida. No, 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 no. Jeje, jeje. Hearshot. Ok, ahí como voy a meter un zombie, eh. Obligados. Métale una aeronada, correte, corre. Tira una aeronada, pasa un muñón. Ok, no metes. Ay, el puto me persigo. Ay, el persigo. Corre, corre pa' acá, corre pa' acá. Pero... No hay muñón, no hay muñón, no hay muñón. Casi me baja. Sí, yo te lo mate, pero tú. No hay muñón. ¿Hay muñón? Eh... Sí. Está... Está tras mío. Ahora voy a dar la trivia. Mantén el... Mantén el muñón. Voy a ir arriba a mirar la contraseña. 8, 1, 2, 9. Puedo mantener el zombie, eh. Vale, vale. Ya lo taché. Vamos a probar con 2, 1, 8. No hay muñón. El rey se anotó toda la contraseña. Uy, sí. Yo... 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 No voy a bajar. No voy a bajar. No voy a atrapar el muñón. ¡Buera! ¡Buera! Adiós wey. Ah, pará. Yo estoy probando todas las cosas acá. ¡Lo abriste! ¡Lo abrí! Es que te tengo que castrar. No, anda. ¿Qué pasa? Anda, anda. Volvió. Bien, bien, bien. Puedo volver rápido. Lo abrí, lo abrí, lo abrí. No, Dios, no. Vale. 25.000. ¿Cuánto tenés? 13. Punta, punta. ¿Lo mataste? No, aún no. Bien, bien. Manténelo. Y hiciste el puzzle, ¿verdad? Eh, aún no. ¿Ah, todavía no hiciste el puzzle? No, aún no puedo hiciste. Mantené mal, son mentales que son golgis. Mírala, mírala, mírala. Pues esto es matura, esto es matura. ¡Sí, Max Avero! ¡Mex Avero! ¡Mex Avero! No, no. Hostia, me salió un zombie en los pies, boludo. No me puede mover. No, juega que hay dos explosivos. ¿Qué es eso? ¡Oh, por Dios! ¡Es la caja inútil! Es espectacular. ¡La puta! Me cago en la cabina de Iron Man. A ver, voy a tirar una granada acá. A ver, moñón, moñón, moñón. Está trivial. Dejame el zombie este igual que corre. A ver. La vieja, la voy a convertir. A ver, tirar una granada enfrente tuyo y corre. Ah, no, haz el trivia, que no me cuesta nada llevarlo. Es lo mismo, me vivía la mano. Con el otro forro no corría, así que eso. Es lo mismo. Oh, decime también cuál es. ¡Ahí son trivia! ¡Ahí son trivia! ¿Está? Mirá donde el reje de Iron Man ese. Se fueron las barras. Está acá. Está a nuestro puto alcance. Bruno, tenés la plata casi para abrir, te aviso. Oh, ¿entonces no lo puedo comprar? No, abrí. No, haga la misma idiotera, no es pasada. Dale un 5, eh. ¿Qué zombies queda? A ver, tiene la caja, a ver si sale algún arma interesante. ¿Cómo no? Solo tiene la caja, ni que fuera tanta plata. Vamos a hacerle la escopeta, ¿qué? ¿Qué? ¿A mi alma? Corre, corre, corre. Yo empecé la ronda. No sé, que ya sé. Vamos a matar muchos zombies. Hoy es el día en el que Chisky nos acaba. No sé por qué no lo dije al principio del video, pero sí. ¡Oh, y es el día en el que pudo Chisky nos acaba! ¡Sí! ¡No! ¡No las pistolas! ¡Ya se me quieren yo a ellas, las quiero que se no! ¡Ah, puedo morir! ¡Ven acá! ¡Vamos a terminar Chisky juntos! Vamos a terminar esto de una vez. Esperá. ¡Subí, dale, subí, pelotudo! Me creo que acá, al último zombie de Chisky. A los últimos dos. ¡Los tres! A los que me da la sean. ¡A Breno Chisky! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el puto día en el que Chisky se acaba! Después de tantas desigueras y tanto dolor. ¡Hola Stanley! ¡Hola Clementine! ¡Ah! Baja la plata encima. ¡Ah, mirá! El último examero. ¡Luca, ven acá! Listo, dale. Pasamos la ronda. ¡Dale, dale, acelo! ¡Hoy es el fin! ¡Hacelo de una vez! ¡Qué bonito momento que hemos tenido, ¿verdad? ¡Hacelo, dale! ¿Tenés ver alguna vez más a Tandy? ¡Dale! ¡Ay, bien! Bueno, es ahora. ¡Adiós, Chisky! ¡Salen zombies atadas, estúpidos! ¡Y ya le vi! ¡Ah! 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 ¡Me salió un rayo y re... Ok, no puedo ver nada. Está muy luminoso. ¡Que te jueguen! Bueno, bueno, bueno. Pantalla negra. ¡Ah! Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Lo conté por tu casa. ¡Eh! ¡Eh! Ok, está todo negro. ¡What the fuck! ¡Tení acostado! ¡Ugh! ¡No jodas, que Chisky! ¡Veá para tu derecha! ¡Para la derecha del personaje! Es un... ¡Qué carajo, boludo! ¡Todo fue un juequito! ¡En serio! Están las cosas ayeron por ahí tirada. Aparte, ese es el primero. ¿Habías que querías ser un superhubo en el Zumbi Apocalipsis? Sí. Malibu Drive. ¿Qué? ¿Qué? Esta parte no la vi nunca. ¿Qué quieren? Avengers. Es la época del Apocalipsis. No creo que también la foto de una película. ¡Qué carajo! Somos protagonistas. Esto como me veo. ¡Todo mi sur! ¡Ah! ¡Ah! Avengers, la... Apocalipsis... La época del Apocalipsis. ¡Aproxima! ¡Avele! ¡Que le den a Chiskyu! ¡Qué le den por culo! Somos buenísimos, por favor. Con la misión interrumpida. ¡Ja! Bueno, hasta acá fue todo. Al fin después de tanto desgracia, tanta basura, ni ganamos a Chiskyu. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, gente! ¡Sí! La par de... Aparte hicimos el easter egg, que era hacer el puzzle ese. La verdad. Técnicamente completamos todo. Ahí va. Exacto. Increíble, ¿eh? Increíble. Estoy alegre. ¿Qué más te quiero decir? Seguís grabando, ¿no? ¡Qué obvio! No, no. Es... Es algo muy emotivo, gente. O sea, saqué a la segunda el código, ¿eh? Era... 218, creo. Es porque yo te dije. No, 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 no Gracias por ver el video.